Trump podría ser investigado y condenado por varias cosas, entre ellas una investigación federal sobre el asedio del Capitolio y el fiscal general de Washington D.C. afirmó que el expresidente podría enfrentar cargos penales por haber incitado los actos violentos. A nivel estatal, los fiscales de Atlanta están investigando las llamadas de Trump al secretario de estado de Georgia, en la cual lo presionaba para encontrar votos y anular el resultado electoral. Mientras en Nueva York, los funcionarios investigan las empresas del exmandatario por posibles fraudes fiscales y financieros. Según expertos, el futuro de Trump es todo menos que cierto. Va desde liderar el partido republicano y ser reelegido como presidente en 2024 hasta ir a la cárcel o tener que exiliarse en Rusia, Arabia Saudita o en algún lugar así. Según las encuestas, Donald Trump sigue teniendo mucho consenso en su base, mientras en el partido republicano se amplía la división entre quienes siguen apoyándolo y quienes quisieran que sea solo una historia terminada sin nuevos capítulos. Trump dijo que su movimiento político acaba de empezar, pero después de la absolución en su juicio político, el mismo líder de los republicanos en el Senado reconoció la culpabilidad del exmandatario y señaló que no fue condenado solo porque ya no es el presidente. Sin embargo, dijo, la justicia civil podría actuar. Como ciudadano común, el presidente Trump sigue siendo responsable de todo lo que hizo mientras estuvo en el cargo. A menos que prescribe el Estatuto de Limitaciones, sigue siendo responsable de todo lo que hizo mientras estuvo en el cargo. No se salió con la suya. Aún no. Aún no. Con 43 senadores republicanos contra el juicio, la realidad es que la influencia de Trump en el partido será, dicen expertos, un obstáculo para las prioridades de Biden. Incluso con el control de ambas cámaras del Congreso, los demócratas seguirán necesitando algo de apoyo republicano en muchos de los puntos de la agenda de Biden para superar el obstruccionismo en el Senado. Desde el Capitolio, Jacopo Luzzi, Voz de América.